¡Hola niños! Un cariñoso e inmenso saludo cargado de mucho, mucho amor para ustedes. Cuando me desperté esta mañana, tenía tanta sed que me parecía que me quería empezar a doler la cabeza. ¿Qué creen que hice? ¿Lo adivinaron? Eso exactamente, lo hice. En seguida me sentí mejor cuando tomé agua, igual que ahora me siento mejor por haber tomado otro poquito más. ¿Saben que el ser humano si no toma agua, muere? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuántos días puede aguantar una persona sin ingerir nada de agua? No podemos sobrevivir más de tres o cuatro días sin agua. Y si estuviéramos, por ejemplo, dentro de un automóvil en pleno verano o sol, serían apenas unas horas. Tanto calor y nada de agua sería mortal para cualquiera, incluso para el adulto más fuerte. ¿Qué nos dice esto? Algo muy sencillo pero muy importante. No podemos vivir sin agua. ¿Saben por qué? La primera razón es que nuestro cuerpo está principalmente formado por agua. Por eso necesitamos reponer lo que perdemos para que todo funcione bien. Lo mejor es llevar siempre una botellita de agua con nosotros para evitar que se nos olvide beber. A veces, cuando no vemos el agua, olvidamos tomarla. Pero si tenemos una botellita siempre al lado, cada vez que la vemos, recordaremos que debemos tomar un sorbito. También necesitamos agua para estar limpios. Tenemos que bañarnos, lavarnos las manos, sobre todo ahora, después del coronavirus que nos enseñó la importancia de lavarnos las manos mucho y muy bien para no llevarnos el virus a la boca, a la nariz o a los ojos y así correr el riesgo de enfermarnos. La higiene es importante para la salud, no solo es para lucir limpios, es para estar sanos que necesitamos lavarnos con agua. El agua no es solo importante para las personas, sino para todos los seres vivos como los animales, las plantas y los árboles. El agua es tan importante que el 70% de nuestro planeta también está formado por agua. Y parte de esa agua se encuentra en el aire, pero de toda esa agua que hay en la tierra, solo el 3% es dulce, muy poco. Y a veces la desperdiciamos tanto, dejamos el agua correr mientras nos cepillamos, mientras nos bañamos o lavamos algunos platicos. El agua dulce se encuentra en ríos, arroyos, lagos, glaciales y debajo de la tierra. Por eso debemos cuidar bien el medio ambiente, ya que si tiramos basuras y plásticos a lagos y ríos, estamos poniendo en peligro. Por eso, sin lo cual no podemos vivir. ¿Creen ustedes que tiene sentido maltratar aquello que nos permite estar vivos, sanos y limpios? Jesús quiere que cuidemos bien el agua, para que no se ensucie ni se acabe. Por eso, no dejen la llave corriendo mientras no están usando el agua. Cuídenla lo mejor que puedan y sepan hacer, para que no se acabe. Al hablar del agua, es imposible no acordarnos de Jesús. Él es para nosotros como el agua. Sin Él no podemos vivir felices. Y a veces no cuidamos bien de esa relación que tenemos con Él. Por ejemplo, a veces mentimos porque no queremos tener problemas. Pero ven, cada mentira que contamos va dejando una mancha en nuestro carácter, el cual Jesús quiere que mantengamos puro, como el color blanco. A veces tomamos algo que es de otra persona, que no nos pertenece, pero queremos tenerlo y nuestros papás no nos lo compran. Así que decimos que lo vamos a coger un poquito. Mañana lo devolvemos, pero eso es robar. Y miren cómo va quedando. A veces tratamos mal a las personas que nos quieren y que quieren ser nuestros amigos. Pero nosotros no queremos jugar con ellas, o les decimos malas palabras, o las hacemos sentir mal. No queremos hacer las cosas también que nos piden en la casa, que nos piden nuestros papás. No escuchamos a papá y a mamá porque no queremos salir de nuestro cuarto o del juego que estamos jugando. Esto nos muestra cómo nuestro carácter se ensucia con las cosas que hacemos sin amor, sin respeto, sin consideración, sin recordar lo que a Jesús le gusta y lo que no le gusta. Nuestro versículo de hoy nos dice que aunque todos hayamos pecado o cometido errores, que nos hayamos portado mal porque no somos perfectos, Aún así, Dios nos promete, los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas, los purificaré del contacto con sus ídolos. Es un versículo muy lindo. Como ven, Dios nos promete lavarnos con agua pura. Él borrará de nosotros las manchas del pecado, de todo lo malo que hemos hecho, hasta que estemos limpios y relucientes con un carácter que dé un buen testimonio de Él. Necesitamos que Dios nos limpie todos los días. ¿Cómo se consigue esto? Pidiéndole a Jesús que nos perdone y dándole gracias por haber muerto por nuestros pecados. Vamos a orar. Querido Jesús, sentimos mucho cuando hacemos cosas que no te agradan, pero queremos acercarnos a ti para que tú nos limpies y podamos estar blancos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos y una linda, linda semana.